Entre el 26 de octubre al 15 de noviembre de 2021, el Ejército de Nicaragua, a través de servicios operativos del V Comando Militar Regional en el municipio del Tortuguero, región autónoma de la costa Caribe Sur, retuvo a dos personas a quienes se les ocupó 4,683 pies tablar de madera de especies en veda, níspero y Santa María. Asimismo, se les ocupó un camión que era utilizado para transportar la misma. Los ciudadanos detenidos por este delito son Pedro Vallardo Morales Argueta, de 71 años de edad, y Henry Martínez Urbina, de 48 años de edad, ambos de nacionalidad nicaragüense. La madera, el camión y los retenidos fueron entregados a las autoridades correspondientes, según informó la autoridad militar. Detallan que durante la ocupación se emplearon fuerzas y medios, mismos que cumplieron con la medida de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir contagios de la COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.